El momento tan feliz Madro y cora llorotopá Y bella flor rosarina Mujercita campesina Ningbora es de iruna Tu cariño inocente Me aprisiona con ternura Me hipnotiza tu blancura Cuña yo que pide a ti De estaña hermosura Es la diosa ninfapura Ay, juva, cuña mi Ese instante tan feliz En que te he visto mi diosa Estabas tan amorosa Un bebé se cae mi pan Ese corazón me golpea Mi bella flor olorosa Me diste un beso Con mi rosa A un pedo y besé llorar No me importa si detengo Mi bagaje de bohemio Mi bagaje de bohemio Solo quiero ser tu dueño Será y tu alma no me ve Esto es Paraguay Paraguay